Había hablado creo con la gente de pronto y después nosotros lo encontramos y hizo esta extensa nota hablando y aclarando y poniendo punto y blanco sobre negro sobre muchas cosas que se hablaban y que uno decía, será porque es vegana, algunas cosas que obviamente, creíamos que era algo mucho más sencillo y es algo mucho más complicado. Fabián Cubero. ¿Qué onda? Se viene el cumpleaños de Luca. Sí, se viene el primer año, el bautismo, contentos, re. ¿Seis de mayo? Seis de mayo. ¿Va a venir toda la familia? ¿Va a venir todas las chicas? Todos, todas, toda la familia, sí, tal cual. ¿La mamá de Nicole? Porque subió una foto con vos, por eso pregunto. ¿Eh? Porque subió una foto con vos cuando fue tu cumpleaños. Ah, no, 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 no. No viene. Hay amigos, exacto. Te tengo que preguntar, Fabi, puntualmente por tus declaraciones. ¿Cuál? Que tiene que ver con Indiana, digo, nosotros tratamos de hablar con Nicole después de lo que vos comentaste y dijo que ella no habla porque las protege. No, todavía no, yo no dije nada malo, simplemente que Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Pero no, aparte ya se sabe por la prensa, por los medios, por fotos que hemos subido de ambos lados que estamos así en esa situación hoy en día. ¿Tiene que ver porque hay milanga en tu casa? ¿Porque hay otra comida? No, no. Porque se habla de eso, ¿viste también? No, ¿qué les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verdura, porque no quiere comer carne o se va a la otra? Porque, nada, sí, sí, he escuchado algunos comentarios que como que en mi casa no le ponemos límite a las nenas y demás, pero bueno. Bueno, son comentarios, la verdad, pero la verdad que no los tomo en serio porque la realidad no es esa, es otra realidad que no viene al caso, obviamente, hablar de este tema porque obviamente hay nenas en el medio. ¿Y vos cómo estás con esta situación? Imagino, con sensaciones encontradas porque sos el padre, te gusta que esté con vos, pero también tiene que tener un vínculo con la madre. Sí, y sí, porque aparte yo vengo de una familia muy unida y a mí siempre me gustó la familia unida, pero bueno, no todos los casos son iguales, no todas las experiencias son las mismas y yo de mi lado obviamente siempre voy a apuntar y colaborar para que mi hija tenga buena relación con la madre, conmigo, con sus tíos, con toda la familia, pero bueno, hoy en día el deseo de la nena es otro y bueno, yo obviamente como padre la voy a respetar porque tiene 14 años y ya está bastante grande como para tomar las decisiones que quiera tomar. Bueno, ahí estaba, que tiene unas semanas esta nota en la cual Fabián hablaba, la verdad es más, Tomás lo encara como de una manera un poco más tranquila y se le nota y ahora obviamente viendo la distancia, la nota, el Cubero habla de una manera sombría sobre el tema. Lo que pasa es que blanquea. Esa es la sensación que me da, habla de una manera sombría, de un papá obviamente dolido porque lo que, imaginate. Sí, se lo ve preocupado, ¿eh? En la cabeza de Cubero, ¿sabés qué? A tu hija le habrían dicho otra vez estos quilombos con esta pendeja de mierda. Esa habría sido la frase que habría detonado que Indiana decidiera, entre muchas cosas que ya venía viviendo, irse de la casa de su madre. Yo lo mato. Yo creo que pienso en cualquier papá en esta situación y bueno. No, y una madre que avale es, porque el problema es si esto es real, que pasó claramente, Nicole lo avaló o lo naturalizó. No, el compromiso viene posterior, de hecho. Por eso sí, ella continúa la relación con él, pero tiene que ver a la relación con su hija, si vos lo ves de afuera, ¿no? Y quien dice, otra vez esta pendeja de mierda, quilombos con esta pendeja de mierda, es el hombre a quien le había dedicado la composición mi persona favorita. Exactamente, está la carta esa en inglés que le escribió Indiana, por eso llamaba tanto la atención. Lo que hace Cubero en esta nota, digámoslo, es blanquear lo que Nicole venía negando, porque hasta ese momento Nicole venía diciendo que no, que en realidad la nena no estaba con ella en los viajes por cuestiones de rendir materia, por el tema de... Del avión. Fobia a los viajes y demás. Le contó públicamente una fobia a la hija, que tal vez la tiene, pero le contó al mundo una cosa tan íntima, que si tu hija tiene un tema de fobia, que seguramente tratará, con tal de cubrir a su pareja. Cubero termina diciendo, no, esto realmente es así y pasó. Y algo que a Nicole, obviamente, como, a ver, uno entiende, mismo hasta como madre, en este caso, teniendo por un lado, si todo fuera cierto o no, un urcera, que de repente, está bien, soltero, sin hijos, todos sabemos que hay que tener mucha paciencia, y por sobre todo amor, cuando hay niños y cuando tenés que ensamblar una familia. Por el otro lado, más allá de que Fabián y Mika han formado otra familia, un hermano en común en el medio, lamentablemente, para Nicole, a mí me cuentan que la relación de Mika para... es genial. O sea, Mika logra ocupar un espacio de afecto por lo pronto... Bueno, hace pocos mismo se encargaba Mika de mostrar en redes sociales una primer presentación, entiendo, de Indiana al teatro, y una Mika produciéndola, maquillándola, peinándola, acompañándola con la familia. Una cosa que tendría que hacer la madre, que es una de las modelos más importantes de este país. Bueno, Nicole, cuando la nena arrancó, Nicole la ha acompañado a varios. Yo me acuerdo cuando le escribimos a Nicole, perdón, Nancy, ya te dejo, cuando le escribimos a Nicole sobre esto, los primeros momentos, ella decía, te acordás que mandó un mensaje y decía, entiendo que quieran saber todo, mi trabajo como mamá es protegerlas y no exponer a mis hijas, que son menores, son temas delicados, y ya hace rato yo tomé una postura. Yo no tengo la necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponden, que se ocupen, están con el tema. Espero que entiendan, la nena va al colegio, sabe leer y no quiero que esté al tanto. Agarro ese palo porque en ese momento a mí me pareció que cuando hizo la primera nota con Pronto, me pareció que Cubero sí estaba tal vez exponiendo un poco a las chicas. Pensando que estábamos hablando de espinaca o churrasco, pensando que estábamos hablando de que no la dejaba comer una hamburguesa, pensando que era una pavada. La verdad, que yo en ese momento dije, por lo menos yo seguro, eso lo dije. Y sí, me parecía una situación. Y yo dije, qué bien, Nicole, es verdad, no la expone. Pero estamos hablando de algo mucho más. Mirá, bueno, te quería, si me permitís leer un poquito de la carta esta que le había escrito Indiana, porque la parte a la...